Pito, tú y yo ya lo habíamos platicado Y yo no quiero que se sepa Ya lo sé, Leo Por eso no te estoy reclamando nada ¿De verdad tú quieres que se sepa? Que todos lados donde vayas digan ahí va el joto Mientras tú duermes yo cuido tus sueños Te muevo el cabello y te veo tan pequeño Te exploro y descubro todas tus heridas De tantas tristezas y batallas perdidas Mientras tú duermes yo reescribo tu historia Y borro el dolor y miedo de tu memoria Invento lugares, imagino un país Un sitio al que quiero llevarte a vivir Voy a entregarte las certezas Que te hagan fuerte el corazón Ya no habrá héroes ni proezas Cuando gobierne la razón Y besarte en lo alto del mundo Donde todos nos van a mirar Que se enteren que estamos juntos Que luz y pa' toda la ciudad Voy a volar en tu cama Volverme tu alma al escucharte Respirar, respirar Cuidarte todas las lunes del mundo Mientras tú duermes Mientras tú duermes yo te hago promesas Te cuento futuros, te doy esto que soy Lo poco que queda está en esta canción Yo seré tu casa y tú mi inspiración Mientras tú duermes te beso la frente Te juro que todo va a ser diferente Cuando abras los ojos aquí voy a estar No hay otro sitio, aquí es tu lugar Voy a entregarte las certezas Que te hagan fuerte el corazón Ya no habrá héroes ni proezas Cuando gobierne la razón Y besarte en lo alto del mundo Donde todos nos van a mirar Que se enteren que estamos juntos Que lo sepa toda la ciudad Voy a volar en tu cama Volverme tu alma al escucharte Respirar Varte todas las lunas del mundo Dame tus sueños, dame vida Dame tus sueños, dame vida Dame tus sueños, dame vida Y te daré lo que yo soy Dame tus sueños, dame vida 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 Gracias por ver el video